Buenos días a todas y a todos, prácticamente se ha dicho todo lo importante que se tenía que decir en este evento el día de hoy y por lo tanto ya no voy a repetir varias de las cosas que aquí se han dicho solo agregaré un par de ideas para dar testimonio de mi presencia aquí el por qué nos sentimos muy complacidos de esta invitación por supuesto darle la bienvenida al ingeniero Enoch Castellanos Pérez y a través de él enviarle un saludo al presidente de Canacintra Nacional en efecto, tengo para mí esa satisfacción de haber sido, creo que fui el primer legislador cuando Canacintra emitió el reconocimiento conocido como Águila al Mérito Legislativo y desde entonces ustedes comprenderán, tengo un aprecio por esta Cámara estoy ahora aquí para testimoniar una transición de directivos de Canacintra en Chihuahua entre una etapa cumplida cabal, lúcida, espléndidamente por Miguel Guerrero Elías a otra etapa en la que hoy se han expresado aquí propósitos, objetivos, visión y nuevas estrategias con un dato muy importante en esta transición después de 75 años de existencia en Chihuahua Canacintra le otorga la estafeta directiva a una mujer en reconocimiento no solo del avance civilizatorio sino signo de modernidad se tardaron un poco, 75 años pero que bueno que han dado ese paso extraordinario hoy el principal siglo de la modernidad de Canacintra, Chihuahua no solo es todo este programa de innovación de tecnologías avanzadas el principal dato de modernidad que dan hoy en el siglo XXI es colocar a una mujer al frente de los industriales para garantizarle a Claudia Elena Manriquez Gardea nuestro apoyo, nuestra compañía queremos seguir contando con Canacintra Un organismo empresarial fuerte, vigoroso, democrático, con una misión que orienta no solamente los intereses de los industriales, sino en muchos sentidos también los intereses de Chihuahua. Bueno, yo creo que este paso que ustedes han dado es un paso muy importante. Está demostrado que cuando se coloca a una mujer en cargos directivos avanzan algunos otros aspectos y sensibilidades que a veces no se avanzan cuando se coloca a varones. Y yo estoy seguro que con la llegada de ella a la presidencia de Canasintra vendrán bríos renovados. Va a imprimirle las características que las mujeres le imprimen al trabajo, características sustanciales imprescindibles para el desarrollo empresarial. Y estoy seguro que va a mejorar de manera positiva en la calidad de la gerencia y en la gestión de riesgos. Está así demostrado. Entonces yo vengo aquí a decirle a ella y a todos los miembros de esta Cámara del Consejo Electivo que este gobierno se mantiene de puertas abiertas para que trabajemos juntos, para que haya un diálogo permanente que contribuya a generar un entorno propicio para el crecimiento de nuestra industria con una visión y un enfoque social que también impacte en salarios justos y por tanto en el bienestar de las y los trabajadores chihuahuenses. He insistido en que esta administración quiere sentar un precedente importante en la manera de gobernar que no se logrará si no se hace acompañar de todos los sectores de la sociedad. Y para ello es fundamental seguir trabajando en ganar la confianza de todas y de todos los chihuahuenses y demostrar con ellos que estamos listos para poner el ejemplo a nivel nacional. Y estoy cierto que no lo haremos solos, que lo haremos de la mano de la sociedad chihuahuense, de sus grupos intermedios, de sus organismos empresariales. Así que de entrada, ese es el primer motivo por el que yo estoy aquí, decirle a nuestra nueva presidenta de Canacintra que cuenta con nosotros para que le vaya muy bien. Bien, en el gobierno de Chihuahua tenemos una perspectiva de género, hemos insistido en la importancia de que las mujeres participen en la toma de decisiones. Pero también estoy aquí, y quiero enfatizarlo, para hacer un reconocimiento debido a un liderazgo que a mí me ha resultado gratamente revelador. Un liderazgo fresco y a la vez sedeno, inteligente y a la vez mesurado, un liderazgo comprometido con valor y valores, que es muy importante. Un liderazgo que lo he encontrado militante del interés público, productor del bien común. Como gobernador del Estado he tenido la suerte, en este primer año y medio de gobernador, de encontrarme con un liderazgo como el de Miguel Guerrero. Y quiero felicitar a su extraordinario trabajo, por su amplia, informada y yo diría muy bien estructurada capacidad de interrupción, no solo empresarial, sino social y política. Y he venido a felicitar a Miguel por estos extraordinarios dos años al frente de Canacintra, Chihuahua. ¿Y por qué lo digo? México, México y Chihuahua necesitan en esta hora crucial de organismos empresariales fuertes y de líderes empresariales vigorosos, visionarios, democráticos. Más ahora, para decir que necesitamos organismos empresariales muy fuertes y muy vigorosos. Y liderazgos comprometidos, sí, con los intereses de los industriales, pero a la vez comprometidos con los intereses de todas y de todos los chihuahuenses, de todas y de todos los mexicanos. Y en ese equilibrio extraordinario de intereses particulares con bien común, es donde estará la mayor fortaleza y, por supuesto, la mayor defensa y protección de libertades y valores democráticos. Y por eso yo he querido venir esta mañana para decir que me he encontrado en Miguel, pues un ejemplo de ese liderazgo que México y Chihuahua necesitan en múltiples organismos, no solo empresariales, sino sociales, gremiales, sindicales. Liderazgos que sean protagonistas de cambio sin ser protagonistas, que sepan defender sus puntos de vista sin medios vinajes, sin titubeos, sin medias tintas. Y si de algún líder empresarial, nosotros hemos recibido apoyo en nuestra compleja, difícil, árdua batalla contra la corrupción política, ha sido de Miguel Guerrero, el presidente de Canasitra, Chihuahua. Y precisamente por su gran interlocución, también pudimos poner en ejercicio una interrupción muy importante del sector empresarial con el Congreso de Chihuahua, cuando el Poder Ejecutivo planteó el refinanciamiento de la deuda del Estado. Un ejercicio que hay que recuperar para la historia de este organismo y del sector empresarial de Chihuahua, la necesidad de esa interrupción constante con los órganos y los poderes del Estado, los órganos de gobierno, para hacer valer la voz de los sectores representativos de Chihuahua y hacerlo con inteligencia, con mesura y con información. Chihuahua necesita de una canasitra fuerte y México también. Estoy seguro que ese reto lo van a seguir cumpliendo los industriales de Chihuahua. Por nuestra parte, estamos listos y dispuestos a seguirlos acompañando en este proceso de innovación para generar la competencia y la competitividad que Chihuahua puede desplegar frente al mundo para ser un estado vanguardia en la industrialización de México. Muchas gracias a todos por su atención.